Este es el televisor más grande del mundo ¿Estamos todos de acuerdo en que la primera no cuenta? ¿Am I serial? ¿Am I serial? ¿Esto es la primera vez? ¿Qué pasa, hermano? Estaba bien, estaba bien ¿Viejo, saben que en determinado punto se metió algo en el ojo? Está re en pedo Secret, secreto, ¿cómo le va, señor? Bienvenido, loco Señoras y señores, primera partida de la noche Hay como 8 Chayanne y 25 Mela Pela, ¿verdad? Arranca el partido, leto Señoras y señores No sé qué va a pasar No sé si va a tocar hoy 20 veces Chayanne O me va a tocar Mela Pela Y después Mela Pela para quitarme el Mela Pela Y después Mela Pela, Pela Mela No se ve nada, viejo, no entiendo nada Serpentina, viejo, Survivor, bueno, ¿eh? Sur, su, 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 Santiago Santiago, Santiago Sama Santiago Sama 80 Bienvenido, loco, Horacio, gracias por suscribirte No, qué mapa de mierda, hermano, no puede ser Y son prim-made, ¿eh? No olviden de esa parte, son prim-made Igual los martillos de... Oh, 3 Mario, 4 No, hermano Oh, alrededor del Shaq estoy como quiero, ¿eh? Uy, alrededor del Shaq estoy como quiero, viejo Hoy soy una Barbie Girl Hoy soy lo que quiero ser Mira estos cuatro motores ¿No? No Excitante ¿Qué te pasa? Estás enfermo, Bruce Vamos a revisar el motor de la punta Ya veo como ya veo apareción, ¿eh? Ah, muchísimas gracias Muchas gracias Y yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Le mando saludos a tu hermana Pasó alguien por ahí, lo oído, ¿no? Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría No, hombre, amigo Me ha golpeado todo, me ha golpeado todo Yo no vi nada ¡Ay, no! O sea, es que voy cordante ahí, ¿eh? No, para allá, dale No sé si la llegaba a matar Pero al menos Sí, no tiro el pal y la llegaba a matar, seguro Qué tonto eres, tonto Play Un súper saludo, ¿crees? Sí, Carlos, guap, viejo ¿Está bien? Te voy a dedicar un súper cuelgue ¿Qué te parece, eh? Este no es un cuelgue normal Este gancho, de hecho, es un súper gancho ¿Sabes, no? Sí, Carlos, viejo Súper gancho Saludo, te mando Ojo, ojo Están hinchándome las pelotas Creo que me pasa... Hay alguien ahí Hay alguien en el motor de allá Lo vi con barbaquioa Barbaquioa El tema es que si este pesadito Corre para aquel lado No, no, no Corre por acá Pensé que me había chocado de nuevo ¡Oh, si nadie me gasta este palet! ¡Uy, pensé que no le daba! No quiero llevarla al sótano Pierdo mucho tiempo Tengo el sótano acá, hermano Vamos a llevarla al sótano No sabía que estaba el sótano Pero bueno, el sótano active dolor retumbante ¿Ya ven? Que están todos ganchos flagelantes acá Y yo te juro que... Vamos a cucharear el motor Para que no se vayan para aquel lado Le rodeamos tal que por acá Son dos, eh Me renta perseguirlos Se desconectó uno WTF Eso, eso Gastalo Gastalo, papito Gastalo Esta ganada la primera, eh ¿Sí o no? ¿Sí o no, racita? ¿Mm? Le habla vos Este boludo Alguien me acaba de regalar Alguien me acaba de regalar 10 subs Y pienso agradecer a esa persona Que me haya dado 10 subs Tiró un 360 y me asusté, boludo Se quedó acá, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Él estaba! ¿Llego? No llego ni de broma, hermano Me lo estoy tomando un poco más chill Porque esto... Esto está ganado, hermano Solo un tonto perdería esta partida Va a saltar la ventana, maldita, ¿no? Ahora sí Espera para tirar los pales, ¿vieron? Dale, Dwight Pesado, viejo Ya estás muerto Abandona tu sueño, hermano Abandona tu sueño Y muere, viejo Gente, si esta gente me gana Si esta gente Se me escapan Se me escapan dos Si se me escapan dos Eh, me resto Me resto Vamos a perseguir A la bruja, maruja Estoy persiguiendo, ¿no? Gente, si se me llegan a escapar Dos personas de esta partida Wow, hermano Si, 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 si Ay, no, boludo Se me llegan a escapar dos personas de esta partida ¿Cómo están los motores? Pues me confié Me confié un montón, viejo Me confié un montón No, no, estamos bien, ¿eh? Oh, fuck, viejo No, una play No te confies así, hermano Me acabo de confiar Me regaló 10 subs Ashem Ashem 0-1 Guapa, te mando un beso enorme Perdóname Estaba trolleando Y no vi, no vi No vi quién era El quien me dio las 10 subs Acabo de trollear Demasiado Confiado porque se me desconectó uno Pero tres siguen siendo fuertes, ¿eh? Afortunadamente También tenemos tres marías Están los tres en cero Están los tres en cero, hermano Me pueden ganar Hay dos allá, ¿eh? Vale la pena que vaya, viejo Vale la pena que vaya Pues hay dos allá Y rompí palet por esa zona, ¿no? Oh, hermano Se me llegan a escapar dos La cuento como derrota Y me resto cinco puntos, ¿ok? No entiendo, boludo No entiendo Se metió ahí atrás del container, ¿no? Acá, hermano Guau, 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 guau No entiendo, viejo No entiendo Sé que la NEA se fue para el otro lado, pero Bueno, bueno, bueno Me voy, boludo Porque tengo miedo de perder a mis tres marías, ¿eh? Sin broma Mis tres marías son lo único Que me mantienen vivo ¿Vivo? ¿He saltado en la ventana del jack? Hermano Pasa de también este mapa muy oscuro No veo un carajo, boludo Este mapa es muy oscuro ¿Eso fue distracción o qué pasó, boludo? Oh, estás acá Bueno, bueno Gastó el palet del jack Gastó el palet del jack Esto no hace nada más que mejorar mi Que mejorar el ¿Eh? Mejora Mejora, mejora Más lloras En este motor hay alguien, ¿eh? Ay Me asustaste, boludo No entiendo los rastros, hermano Viejo, este mapa Este mapa de mierda Es muy oscuro, viejo Este mapa de mierda es muy oscuro Es eso lo que pasa No es que yo sea ciego Bueno, no sé Bueno A jugar con las tres marías Gente, se me escapan dos O más Y me resto cinco puntos ¿Ok? Así es como va a ser esta partida Uy, uy ¿Sabes que esto es peligrosísimo? Esto es peligrosísimo Porque acá me estoy dando cuenta Que ellos saben joderme Ellos saben joderme, chicos Si juegan Como hienas ¿Saben? Atacándome los flancos Que... Ojo, hay alguien ahí What the fuck Voy a regresar Porque la bruja de mierda está A ver, a ver La voy a perseguir un toquecín Total, si la mato Pasa que este gimnasio de acá A mí me re jode, boludo Lo pierdo a cada rato acá Me regreso, me regreso No, no puede ser Que pierda Me tengo que ir de acá Lo siento mucho, brujita No puede ser, hermano ¿Por qué me cuesta tanto? O sea, si estoy frío Si es mi primera partida Pero a ver, hermano Decime que aquel está en cero Por favor Uy Está en cero Todas las cagadas que me mandé No tuvieron efecto, viejo No tuvieron efecto negativo Quiero decir Esta bruja de mierda, hermano Por eso no hicieron más temporada De Sabrina Bien, Sabrina Que tira, que tira esto, dale No puede ser No alcanzo, no alcanzo No alcanzo La sigo, la sigo, la sigo un poquito La sigo un poquito Los otros dos son mancos Los otros son mancos Y acá no imparen, mi amor ¡Vamos! ¡Eso! Viejo, estrapea a alguien, hermano ¡Qué manco de mierda que soy! Discordancio No, 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 no Eso, salgan de mi pantano No hicieron nada, chicos No hicieron nada ¡Qué espectáculo! Sabemos que por aquel lado No hay, no hay, no hay pali No hay nada Así que tú ahí Seguime esperando ahí Te voy a romper el hocico ¡Eh! ¿Quién me agarró la patita? Mira, me espera, me espera, viejo Se nota que para, para No estoy con low elo, eh ¡Oh, no! ¡Qué miedo, viejo! ¡Es la bruja de mierda esta, boludo! No me interesa, no me interesa La bruja no me interesa Me quieren joder Mi pequeña carrera, viejo ¡Me está haciendo sonidos a propósito! ¡Eso, papá! Estoy para torneos, ¿eh? Estoy para torneos, ¿eh? ¿Sí o no, viejo? Estoy para torneos, papi Es que juegan bien, ¿eh? Te lo digo, te lo digo Esta gente juega bien, hermano Son expertos, papi Tengo alguien a mi derecha Me da toquear pesado de mierda ¡Bruja tosca de mierda! ¡Viene a buscarme! ¡Me veo golpe decisivo! ¡Oh, Dios! ¡Una pelea! Anda a tirar el pego Le quitamos golpe decisivo Está bien, fállalo ¡Fállalo! ¡Lo fallo! ¡Lo fallo, boludo! ¡Te lo digo, eh! Y ella me vino a buscar a mi A ver, no me rompa el huevo Ella me vino a buscar Para pegarme el golpe decisivo ¡No! ¡Para, para, para! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No puede ser! ¿Qué pasó, boludo? ¡Andate de acá! ¡Andate! ¡Porque estoy campeando a tu compañerita! ¡No llegas! ¡Eso, papá! ¡Sí, señor, hermano! Es increíble el control Que puede ejercer uno Sobre el mapa Es cuando juega bien, ¿no? Es increíble el control Que tiene Que tiene uno Sobre el mapa ¡Hurmano! ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Sí o no, gente? Se desconectó uno Si no se desconectaba uno ¿Va? ¿Cuántas veces colgué Al que se desconectó? Mira, primera vez a este ¿Cuál? ¡Oh! ¡Mira dónde apareció esta mierda! ¿Había planos? No No había planos, eh Podría decir Que si no se desconectaba uno Quizás me ganaban, eh Pero también Es verdad que cuando se desconectó uno Yo me confié Empecé a perseguir al Dway Mientras hablaba Miraba el chat ¿Eh? Hashem 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 0-1 Guapa, gracias por las 10 sub Te dedico a esta partida Espero que les haya gustado Gente, ganamos Por lo cual me voy a sumar 7 puntos Me la paso mal, viejo Había predict de cuántos matabas ¿Cómo contamos el DC? ¿O se devuelve? Es que acá hay una cuestión, hermano Porque si el que se desconectaba No se desconectaba Probablemente yo hubiese matado Menos personas también, hermano Imagínate Ese después va a salvar gente Quizás me repara más rápido Así que no sé, hermano Te digo, la verdad Me da un dolor de cabeza esto Yo lo que haría sería devolverlo Porque quieras que no Que se desconecte alguien En early game ¿No? ¿Qué opina el chat, viejo? Díganme ustedes también Le vamos a dar palabra Le vamos a dar el micrófono a la gente A ver que me diga qué opinan No, pasa Ustedes no pueden opinar Porque ustedes son los que apostaron No, no, no Porque este se desconectó En juego temprano, viejo Se desconectó en juego temprano Aparte de rango 1 Si este no se desconectaba Quizás era más capaz El equipo en general Dejen rushearme Y que yo, a fin de cuentas No mate a nadie, viejo Había predice ¿Cuánto matabas? Pasa de los que votaron Por un bando me dice Se devuelve Y los que votaron por el otro Me dice No, apagá, apagá No seas tonto Las pelotas Voy a devolver todos los black points Se devuelve, se devuelve Cuando hay DC es así Cuando hay DC es así Si voy a decir Que el que se desconectó Iba a ser su último Cuelgue es otro tema Se le veía el loguito Del relojito Que había apostado Olea de ira No, olea de ira Acá no va Olea de ira Acá no va hermanos Voy a tener que llevar otra cosa Voy a llevar la de la araña Aplastada Voy a llevar la de la araña Aplastada Sí señor, eh ¿Dónde mierda está la araña? Juega con la comida, ¿no? H, I, J Tigue esta caja Perfecto Ahí lo tienen, chicos Lápida, dicen Lápida No, lápida no, hermano Lápida no, lápida no Lápida no ¿Sabes por qué? Porque me hacen sniping Y la gente ve que tengo lápida Y juegan de otro modo, viejo Cambio de este modo Tengo más posibilidades De ganar Aunque me hagan sniping, boludo ¡Oh, qué mapa de mierda! Muchas gracias Vamos a romper paredes Este tipo calza 130 Vamos a romper paredes A ver, rapidito ¿Qué me están reparando? Acá al lado, viejo Pará, viejo Invítame a cenar primero Hay alguien ahí atrás Lo vieron, ¿no? Tengo a alguien muy, muy cerca ¿Quién hace la tortilla? Tontito Vámonos, vámonos Vamos a ponernos así Para que no se dé cuenta De los tíos acosando Se dé cuenta Si es tonto, boludo Casi me da un nivel entero Este tantito ahí arriba Cuando hay paleta acá No conviene romper esa pared Créanme, viejo Trust me Estoy loco Me hace activa, pelotudito Me subiste un nivel Vamos a volver a aquel motor Que seguramente lo están haciendo Y si están haciendo el de acá Los stalkeo de lejos Dame nivel 3, tontito Se me metió adentro Un cuarto de nivel, ¿eh? Un cuarto de nivel Abajo de mi cara Lo pueden ver el nivel Es la barrita roja, ¿ok? Medio nivel Estoy acosando a dos Allá arriba ¡Qué buena! Mira, mira No se dan cuenta, boludo Me están dando el perma A nivel 3 Es que esta gente No sabe dónde se está metiendo, ¿eh? Uy, hermano Uy, hermano Le está avisando al compañero ¡Es tarde, perrita! Es tarde Tengo el perma nivel 3 Ya no bajo, ¿eh? Creo que se metió en el armario Pensando que tengo lápida O algo así, ¿no? Sí, 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 sí No tengo lápida, tonto Dolor retumbante, ¿no? Se metió al armario Esta gente no me está haciendo sniping ¿Saben? Estos son errores Que normalmente no cometerían Vieron que tardé un huevo En subir a nivel 3 Y habrá Salido ahí, tonto Habían dos acá, ¿eh? A mí no me cagan Gente No bajo de nivel ahora Para eso sirve la La mata de pelo perfumada ¡Eh! ¡Pero pará, viejo! Cagaste, tonto Tengo... Por favor, da un gancho flagelante Por acá Lo tengo enfrente, ¿no? ¡Uy! Que explote el de arriba Por favor Y vamos de nuevo Mira, hay dos Hay dos Qué basura, viejo Me lo quieren hacer sí o sí, ¿no? O yes or yes Ven que no llegó, chicos Ven que no llegó ¿Qué haces, tonto? Estaba todo sin desbloquear este personaje ¿Qué pasó, boludo? Esto es lo bueno de venir por un lado Que no se espera, viejo Total, el motor ya sabe Que está sin reparar Que está reparado Están reparando el de allá arriba, ¿eh? Hay dos ahí Son testigos de que sonaron dos Por lo cual Este que se está curando Tiene golpe decisivo Pero lo puedo colgar tranquilamente Se fue corriendo a la triple frontera La basura Este tipo estaba tocando el motor Así que no tiene golpe decisivo Allá arriba Vamos para allá Vamos para allá Uno Uno, dice la gente ¿Uno qué? Uno no, ¿eh? ¡Ey, tonto! Vamos a meterme Mimamum rápido Se puede, ¿no? Si me voy rápido Mi obsesión es el Adam Son las cinco de la mañana Y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza En loco voy a parar Este está AFK Estás AFK, amigo No estás jugando No estás jugando Ah, este no me escucha Porque tiene literalmente auriculares ¿Cómo? ¿Todo bien? ¡Oh! ¡De nuevo! ¡No! Vamos a matarlo Vamos a matarlo, boludo Que esto no es joda, ¿eh? Vamos a matarlo Vale, lo llevamos a casa Que total, este no quiere jugar ¡Oh! ¡Sí, señor! ¿Ve esto lo que pasa con Mayer, viejo? Y eso no lleva el trozo de lápida Si llevaba el trozo de lápida Era peor Si llevaba el trozote Que traigo, hermano Era peor Pero, ¿ve? La gente ve Que estoy tan overpowered OP Que decide abandonar su sueño, viejo Como este de acá ¡Ah! Este Este viejo me emparejó con bots, ¿eh? Parece que me emparejó con bots, esto, boludo Dale, hermano Ponerle ganas Así se nota, también saben jugar bien viejo Me emparejó con bots y esto deja de ser divertido, ¿no? O sea, yo en definitiva me divertí más jugando con Bubba, perdiendo la partida anterior Que con la superioridad que tengo ahora, hermano También se pone a reparar viejo Están en modo bots No es amor Es un boto Bot 1 al piso Y bot 2 al suelo Bueno, este trámite Partida de trámite Sin más Partida de trámite Y te digo algo Me viene de lujo Lo necesitaba Esta es mi obsesión Así que corro más rápido O cagaron Lo colgamos Lo colgamos Y lo vamos a buscar A que le acabamos la partida Rápido, viejo Esta partida no tiene por qué ser extendida ¿Saben qué cosa sí tiene que ser extendida? ¿Qué? Ah ¿Qué? Eso fue bulo Eso fue bulo Y se activó bulo Porque este tontuelo Se metió acá Pero ¿Saben que este tipo Acaba de activar bulo? Qué perk Que no veo hace mucho tiempo Vamos a esperar Que se le vaya El golpe decisivo Porque este se muere Se va a abrir la escotilla Y el tonto este Se me va a escapar No hay plano, ¿no? ¡Ey! Sale ahí, tonto Tiene golpe decisivo Sale ahí, boludo Dale Bueno, gente Esto literalmente Es como esperar A que la comida Se te caliente En el microondas Nada más que acá El microondas Se abre solo Y la comida sale Y la comida está viva Y la comida está deliciosa No, no No aplique Esto es esperar La comida en el horno O sea Estoy esperando Que se le vaya El golpe decisivo Es increíble Es curioso Como me di cuenta Que el tipo Se metió en un closet Pues se activó Bulo Bulo hace Eh, sí Ya sé, boludo Bulo hace Que cuando Reparas su motor Y después te escondes En un closet Ese motor explota Para distraer al killer Pero si vos Estás perdido ¿No te acordás? Este tipo No piensa salir, ¿eh? Queda uno En el piso ¡Oh! Queda uno En el piso ¿Quién queda En el piso? ¿Quién queda En el piso, boludo? No me acuerdo De quién queda En el piso, ¿eh? Ah, lo En el sota Allá En el motor De la esquina, ¿no? Tengo barbacoa Porque hay uno En el piso Y se me va a escapar Por la cotilla Claro, yo pensé Había matado todo ya Sí, si no me equivoco Queda uno en el piso Por ahí Eso fue dolor retumbante Viejo, pero Yo le había pegado A uno ahí Que recién lo había descolgado Es el bot El botardo ¡Es el botardo! Es un maldito bot, viejo Vamos a buscar la cotilla Si no se mueve No, sí se mueve Ey, ¿cómo andás, Angel? Déjala, por favor En mi escritorio Tráemela, boludo Tráemela, me la comora Bueno, gente Cuando ven que alguien No se contonea Vamos a buscar la cotilla Que esto fue básicamente Lo que hizo la La cazadora ayer Y se le escapó el otro Si no se contonea Aprovechas a buscar la cotilla Y eventualmente Terminas haciendo más puntos Porque encontró la cotilla Creo que da 400, ¿no? No, no Está allá al fondo, ¿no? Está allá al fondo Está allá al fondo Jennifer Jennifer PR, guapa ¡Pum! Lucha intensa Tío, ¿no? ¿Ves? Por eso hay que contonearse, gente No te contoneas, loco Quizás hasta consideraría dejarlo ir Pero como este tipo jugó como un bot Y eso perjudicó a su equipo La pelota No te dejo ir nada No hay carajo Están las cotillas, viejo Qué hermano ¿Alguien la vio? ¿Veo? Parezco la cazadora de ayer Trolleando Llevando a alguien, boludo Debe estar acá atrás de todo, ¿no? Debe estar por las casas Vamos, vamos Por acá atrás El tipo debe estar con la música Con este tema Mirá cómo busca la cotilla Me va a dejar ir Y yo queriendo cerrársela en la maldita cara ¿Viejo? ¿Dónde mierda está la cotilla, boludo? Ahí está Let's go No pasé ya por ahí, boludo Ah, me había metido por adentro del jack Ok Let's go El tipo debe estar ¿Dónde está, boludo? What the fuck Me dio pena, boludo Pero pasa que jugó como el culo, hermano No le puso ganas Debe estar escuchando este tema Debe estar escuchando esto, viejo Señoras y señores Pa' que vean que esta build Está muy Es mejor que trozo de lápida Es mejor que el trozote rico ese Que les guste a ustedes, viejo Oh, pará, boludo Yo le tengo que pedir perdón a esta gente, boludo No sabía Que hacía Este addon First time Myers Por si son de Brasil o algo así No me entiendo First time Myers No sabía que hacía este addon Y bueno, tengo perma a nivel 3 Y ellos me dejaron, eh Mancos, mancos, mancos Vámonos, gente Let's fucking go, hermano ¿Adrianina y sprint? Eh, sí, adrianina y sprint Va bárbaro, viejo ¿Por qué no? ¿Quién me dijo eso? ¿Adrianina y sprint? ¿Es god? ¿Es god? No estoy nada malo, viejo De hecho, mejor todavía Pues generalmente Adrenalina Como te ponen En exhaustión Te ponen exhausto Después no podés usar Tu habilidad de De extenuación Como por ejemplo Chungo y tal Entonces Vos teniendo sprint Garantizás que de entrada Gastás sprint Y después A mitad de persecución Se te activa adrenalina Y va de lujo Y saco golpe decisivo Que normalmente no lo haría Porque muchos killers Me hacen snipping Y me dejan tirado en el piso Hasta se me pase el golpe decisivo Pues ven mi directo Y saben que lo tengo Y una vez se me pasa Me levantan ¿Entendés? Think, Mark Think En otra ocasión Me lo dejaría Porque ponerle que el killer Igual me esté snipeando ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo puso lente! ¡Lo puso lente! El mapa, viejo Jugamos en casa, eh Guay, es que este gato De la espalda me gusta mucho, eh Vamos a estar sprintando Gastamos sprint Al principio, viejo Un chiste Fue un chiste Vamos contra un blight, eh ¡Uy! ¡Vamos contra un blight! No me rompa los huevos, boludo Vamos contra un blight Y tengo un compañero Que si hay blight Se desconecta ¡Qué mala suerte tengo, boludo! Está bajo el killer, creo ¡Ay, Nemesis! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Las de cualquiera! Le clave la música De Nemesis Estoy un pelotudo Pasa, me pareció ver un blight, boludo Estoy un pedo, eh Me pareció ver un blight Un deterioro Me sugestioné por el nombre De mi compañero Para, para, eh Hay ruina Está bajo, está bajo el killer Tranquilo, bueno, blight Voy a intentar reparar Igual aunque haya ruina Al menos el primer motor No, Carlos No, para, para Gasté sprint ¡Qué tonto! ¡Encontramos la ruina! ¡Vamos, papá! ¡Let's go! ¿Cómo? ¿Ya subió a nivel 2, viejo? ¿En serio? ¡Ojo, eh! Ya no hay más ruina Ojo, yo todavía no tengo sprint Yo lo que tengo es miedo Menos mal que me quedé acá En vez de buscar la cosa Blu are the feelings That live inside me I'm blue Dabati, dabatai Dabati, dabatai Rakatiri, piripipipai Rukutin, baradai Rakatiri, pampai Asesino de mierda Viene para acá, eh No le fue guardia ¿Cómo le va, manito? Conociste a papá pitufo, ¿no? Bueno, contra un nemesis Contra un nemesis Un apestoso nemesis Sorry, buddy Fue sin querer Fue sin querer Pero después tiramos un flaule Para contrarrestar ¿Sí o no? Mira ese rush Le reparamos dos motores En la que colgó a uno, viejo Bueno, ahí colgó a otro, viejo No llores, no llores Che, anda a salvar al que está colgado Please Yo no puedo correr No tengo linterna Debería buscar un souvenir, ¿no? Ojo, eh Lo salvaron, lo salvaron ¡Qué espectáculo! ¿Vamos a reparar el del baño? No está acá Vamos a reparar el generador del bathroom Que está, si no me quedo con la punta de allá ¡Eh, loco! ¿Qué te tocó? Ah, una vacuna ¿Querés que te cure? Ah, está curado, está curado Acá hay un motor Papá frita, en tu país no cambia la hora Te digo, la verdad no lo sé, viejo Encima como mi reloj y mi celular Está conectado a internet Si cambiaran de hora yo no me entero Porque no miro televisión tampoco, viejo Yo diría que no, igual Porque estaría todo el mundo hablando de eso Mis amigos y tal A ver, Killer va a pensar Que me fui por el rastro de ese, ¿no? ¿Lo salvan aquel, viejo? ¿Lo salvan, por favor? Vamos, gente Vamos nomás, vamos porque no lo salvan, ¿eh? Fuck Shit ¿Está campeando? ¡Está campeando! No lo puedo creer, hermano No lo puedo creer, hermano No lo puedo creer, hermano Agarró a alguien directo del armario No, no veo que el killer tenga dolor retumbante Así que esto no lo suelto No, por la duda no me costaba nada Voy por esta puerta Vámonos, vámonos ¡No, no tengo sprint! ¡Ah! Si tengo sprint en nada ¡Me dio eso, hermano! Ok, ok Carguemos sprint y nos vamos corriendo, chicos ¡Chao! Voy por acá arriba, ¿eh? ¡Me renta! Te digo algo, hermano ¡Me renta, eh! No sé si llego a la ventana ¿Qué cada? ¡Vámonos, vámonos, vámonos nomás! ¡Vámonos nomás! De hecho, te digo algo Subo la escalera y veo el palet de acá Y lo tiro de una, ¿eh? Lo tiro de una Y me chupa tres huevos, hermano Tengo mucho miedo, ¿eh? No está el palet de acá No está el palet de acá Estaba allá Estaba allá Y este paletón Y este paletón Le preparamos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Soy un troll de mierda, viejo Pero bueno, no pasa nada Queda un solo generador Yo creo que podemos ganar, ¿eh? Si me vienen a rescatar Como... ¡Ay! Si no me campea Si no me campea Mirá como busca la escalera El troll Oh, eso, papá Eso, 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 eso ¿Lo conseguiremos? No, no tiene ¿Me cura? Este tipo no me cura una mierda Vamos, no voy a... ¿Cómo buscar primero de nada La vacuna? Seguramente este killer te inyecta un chip Cuando te vacunas No puede ser, hermano ¿Cómo lo supo? Barbacoa y chile Barbacoa y chile Barbacoa y chile Barbacoa y chile No puede ser, hermano Barbacoa y chile Mi menos a dónde iré Ay, hermano Ah, él sí Lo cura basura Chicos No Amigo No puede ser, hermano Ahora cojan Tenía barbacoa y chile Tenía barbacoa y chile Les digo algo El error fue completamente mío, viejo La segunda vez no debió haberme colgado Debí haber tirado un falso barbacoa para despistarlo, viejo Buceaba, buceaba infinito Y ahora bloquear o preciso Lupear De verdad Cayó en unos 15 segundos en el chase Está enojado el killer, eh Está enojado el killer, está tirando hechizos el asesino, viejo No entiendo nada Le preguntamos si habla español, viejo Que habla español así nos traduce Porque no entiendo nada Y estoy interesado en saber ¿Está hablando en portugués, en portugués, claro? No hablo español Oh Oh Viva Ronaldinho Listo En buenos términos acabamos Jejebolplay Nos vamos a casa No te enojes, asesino No te envenenes Yo me llevo un punto a casa No hay lag Se salió el killer, boludo Qué pesado No hay lag, no hay lag Voy a sacar sabotear Porque me pueden meter en líos Y oportunidades puede sacarme de esos líos A, B, C, D, F, G, H, I, J, O J, O Estaba re mal el tipo Ahí está Ahí está Ahí está Sí, 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 papacitas Sí, papacitas Me interesa mucho Vamos a llevar llave Vamos a llevar llave Fact de riesgo Llave con ámbar de sangre y rosario Qué linda Se ve mi personaje Me cago en todo, eh Soy main Ramona ¿Ustedes lo ven? Mírame Soy main Ramona, eh Aparte tiene una altura Es ligeramente más alta que Kate Pero Es aceptable Pero no más alta que la enfermera Está en medio Está en medio Sí, 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 eh Hago stream todos los días Mírame el stream Haciéndome spam Pero es verdad, eh Hago stream todos los días Si alguien de los que está viendo el stream No me sigue Que sepan que estas desgracias Que me pasan Me pasan todos los días A esta hora No sé, viejo No sé, yo no me meto Yo me meto Oorman Cuidado, vamos Cuidado, vamos muy temprano No vaya a madrugar Lo peor es que Yo me despierto re tarde Porque tengo sueño Polifásico Polifásico Vamos contra Freddy, boludo Qué duelo de mierda ¿Ves? Había un pelotudo el otro día Que me dijo una play Voluntad de hierro Y me la pelas Son redundantes Porque ambos tienen Voluntad de hierro Escuchá, tontito Cómo gime mi persona Cómo gime Ramona No son redundantes Si yo tuviera Voluntad de hierro Lo pondría ahora Si me tocaba Chayanne Pongo Voluntad de hierro No, 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 no Voy a morir en el palet Voy a morir En el ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay! No sé dónde ir Tiene, tiene ¡Ay, no! ¡No me das, tonto! Tengo llave, ¿no? Tengo llave Pueden creer Que se activan La llave Muy cerquita Del killer En esta pared No lo veía No lo veía ¡Qué pedazo de chungo Estiré, eh! ¡Qué pedazo de chungo Estiré! Te digo algo, eh Este chungo Me alargó La chase 20, 30 segundos Más Vierro ¡Qué pedazo de chungo, hermano, eh! ¡Oh! ¡Muerte de Frank ¡NiCÓMO! ¡No! ¡Que alguien me saque de acá rápido! ¡Que alguien me saque de acá rápido! ¡Tiene muerte de Franklin! ¡Ay! ¡Se me está disolviendo la llave! ¡No puede ser! ¡Chicos! ¡Oh! ¡Arreglón! El motor del medio Viejo, este es el killer de mierda Que me está haciendo snipping Y pone muerte de Franklin Para que yo pierda la llave ¿Dónde me pegó? ¡Qué pedazo de chungo De tiré, hermano, eh! ¡Suéltame, suéltame, suéltame! ¡Ándate, ándate, ándate! Acá está la llave ¡Mira la llave, boludo! ¿Qué le hicieron a mi muchacho? Gente, confírmeme en el chat ¿Tengo que tener la llave entera? ¿Para usar la escotilla? ¿O puedo tenerla un poquitín usada? La voy a dropear acá, por si acaso ¡No es coincidencia! No me jodas los huevos Justo al tabié, boludo Tengo chungo, tontito Tengo chungo, tontito No, no, no me acerco, no me acerco No me acerco Lo siento mucho Tengo me la pela, hermano Que me cago en todo, viejo Eso es lo que pasa Ese motor lo dejamos para el final Va, se lo dejo a mi equipo Para al final Seguramente Johnny llega al final, boludo Seguramente no, no No llega al final Pueden salvar al que está colgado O tengo que ir yo Más del 20% necesito Digo, la verdad no sé si tengo más del 20% Pero yo dejé la llave ahí por si acaso Creo que el killer está campeando, boludo No me jodas, el killer está campeando No puede ser que el anterior campea a Nemesis Y esta campea a Freddy, boludo Bien, bueno Nuestro compañero afortunadamente no se No se intenta liberar Mira mal que tengo de muestra o que vales Reparamos un 25% más rápido Que alguien haga truque de vida Por favor No sé qué reparar, boludo Porque creo que hay tres Marías allá Va, está el del medio reparado ¡Oh, salvaron al que está colgado! ¡Oh, el killer es túnelero y campero, hermano! El killer es túnelero Vamos a reparar el de allá Vamos a reparar el de allá Sí, 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 sí El killer acaba de intentar matar Al que acaban de descolgar, viejo Que ya lo campeó, además Qué gusto da saber que están campeando Y tuneleando a alguien Y no soy yo, boludo En serio, eh Más allá de que esto me va a arruinar también Después, si arreglamos este motor Nos queda de final el de aquel El de la punta, digo ¿Qué es eso, boludo? ¿Te curó? Amigo Es tu último cuelga Este es el que estaban tuneleando Bien hecho, viejo De la que zafaste, escondete ¿Qué pasó? ¿Qué haces, tonto? ¿Estás bien? Ah, vio al killer Yo me voy también Me voy a mi casa, boludito ¿Te pensabas que me voy a quedar ahí? Ay, no corras, tonto Nos va a ver el rastro Cabeza de huevo De mierda Está arreglando ese motor De la punta Te voy a curar, ¿ok, amigo? Te curo ¿Pueden creer que el killer Está viniendo? Ok, amigo Vos y yo somos Somos vulnerables Vení ¡Tirá el paletrol! ¡Tirá el opoleta! El killer El killer va a venir por mi a muerte Para que no dropee el palet En la que está Ay, tiraría chungo al palet ¡Qué cagada, boludo! Es que mi compañero troleó, ¿eh? Y le di espacio para que Le di espacio para que tire el palet, boludo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Me vio Me vio, me vio, me vio Me vio Ok, la única buena noticia Es que el palet de la grúa Todavía sigue ahí, ¿no? Asesino de mierda ¿Sabes lo que sos, Freddy, no? Sos un asesino de mierda No representás al Freddy De las películas Ni a palo A ver, lo que puedo hacer Es no tirar este palet Sin다는ion de mierda ¡Sos el máximo! ¡Ah! 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 ese equipo para uno de ellos tiene tiempo prestado viejo están abriendo la puerta tontito están abriendo la puerta por favor no quiero morir uno de ellos tiene tiempo prestado es ideal que me salven viejo yo pensé el freddy no me llegaba a dar igual que me harta hermano qué pasa boludo al que está la puerta el loco eso pues está abierta la puerta hoy qué haces no tenés tiempo prestado cabeza de qué está la puerta abierta y él no me rescató el que tenía tiempo prestado todo no puede ser hermano no puede ser que que mierda es jugar con me la pela viejo que mierda es jugar con la pela y que mala suerte tuve que mi compañero el que estaba en la puerta corrió hacia afuera lo vieron no mi compañero el que estaba en la puerta en vez de irse corrió hacia hacia no vaya a saber dios dónde era él no me lo dice el killer boludo creo creo que el killer se quedó recaliente porque se le fue la enfermera miren llegan a leer el chat ustedes hay tengo que agregar otra escena con el chat más 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 grande tengo que agregar otra escena como hace como hace más shoggy viejo está enojado el killer porque me acaba de decir una palabra no la puedo decir porque es una un trastorno una enfermedad y este no me lo va a tomar el algoritmo no pero bueno no 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 me sumo a mis dos puntos y ahí a otra cosa viejo y otra cosa nunca va a ganar mi mapa el mapa por el que yo bote jamás gana viejo estamos en el mapa verde saludos a green si está viendo esto y me no pasa nada no pasa nada y bueno vamos contra un deterioro apestoso no sé es me levanto me tomo un café porque yo la primera hora estoy despierto no sirvo para una mierda y me pongo a descargar el parche mientras tomo mi cafecito y después prendo prendo y vemos qué tal el nuevo mapa el nuevo handfield ojalá esté bueno viejo que no la caguen con el nuevo handfield porque me agarra una una bronca hermano pues handfield era de mi mapa favoritos desde que vine a streamear de nuevo y desde que streameo en twitch no pude jugar en handfield viejo agarra una iltano vamos a ver si iltano se la va oh me ha dejado una linterna oh linterna verde eh son fan de marvel de dc digo ojo eh este sabe soltar el motor sabe soltar el motor tars mira que tontito eh muy bien tars eh si me pregunté sabe cuándo soltar el motor no está ni viendo el string tiene manita está campeando porque está mi compañero ahí no 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 está campeando o si está campeando es un campeón sutil asesino feo de mierda hay ruina oh hay ruina no me toques no bueno andate a cagar oh acá está acá está creo que me vio creo que me vio así que para despistarlo uy le tiré la piedra a mi compañero no me no me joda ok sabemos dónde está la ruina por favor tars eh suscriptores que estén viendo mi string que están jugando conmigo tars y el otro me voy a ir de acá aunque eso significa que el killer me pegue para que no campee mira qué tonto cigarrillos oh me dejó de perseguir me dejó de perseguir papita gracias a ti aprendí el valor del troleo De nada, viejo, ¿eh? Y solamente aprendiste un pequeño porcentaje de todas Aprendiste un pequeño porcentaje Esto de ese inmortal o algo así, viejo Se comió un pedazo de amague 360, ¿grabaste eso, Clips? No, ¿cómo que no, viejo? ¡Mamá, trae la cámara! Ahí viene mi mamá ¡Pum! Tierra embrujada, ¿te imagina? ¿Cómo la arruino la carrera? El killer, viejo, ¿eh? Es que a eso me dedico, hermano Yo arruino carreras de asesinos, hermano Por eso en el siguiente parche Behavior piensa nerfearme Pero mañana vamos a hacer stream Y vamos a ver qué me hacen Ojo, ¿eh? Está apareciendo alguien herido Saludos a tu marido ¿Quieren ver un flashlight safe? Clips editado, ¿quieren un flashlight safe, gente? Solamente porque Clips editado lo quiere, ¿eh? Porque me lo pediste, Clips Te voy a ser sincero, viejo Yo hay cosas de este juego que no las comprendo Que no están Más que que no las comprendo Mi cerebro es incapaz de Oh, fuck Estoy bien vendido acá, ¿eh? Tengo chungo Tengo chungo Quieren ver el chungo de la... Me quedo Me amagó contra el árbol Eh, le hizo bien, hermano Yo hay cosas que no la entiendo ¿Por qué no seguí al killer ahí? Le estoy apuntando a la cara Había un obstáculo en medio Pero es cierto también Que el obstáculo no le estaba cubriendo La cara ¿O sí? No le estaba cubriendo la cara, ¿sí o no? Bueno, a ver, ese chungo También no hay que ser muy abusivo Con el asesino, hermano Eh, viejo, para un poco Hermano, dame descanso, loco Por acá había un compañero, ¿no? Chame una cosa, tontito Me vas a dejar... Vas a dejar hacer lo que estabas haciendo Y me vas a curar todo Es Hiltano, viejo A ver, Hiltano Mirá, Hiltano Es bien equipado, Hiltano Carne italiana, ¿verdad? Cúrame, cúrame, cúrame todo Cúrame todo Tiene carne italiana Llamen al bar Igual es buena esa ¿Vieron el killer como se chocaba contra el árbol? Pam, pam, pam Para que yo tire el chungo Te lo fuerza Te lo fuerza Son cosas que yo, como no juego mucho Deterioro ¿Qué? No toques el motor, boludo Que... Espale Bien hecho, eso Y lo suelta después ¿Qué hiciste, boludo? No me voy a salvar, boludo Es como si yo estuviera en llamada con él ¿Vieron? Círculo de curación, dice la gente Pará, pará Que no hay tiempo, viejo No hay tiempo Esto se gana reparando motores Te aviso Esto se gana reparando motores Porque la gente me dice círculo de curación Bueno, círculo allá Y un círculo, mirá Círculo Círculo de sal voy a hacer Para que no me ataquen los demonios Igual, ya se muere uno, boludo El Jake ya se muere, boludo Ya Se muere el Jake Vale, vamos a curarlo Porque este boludo Este boludo le va a explotar el motor en la cara Va a buscar el killer este No sé qué mierda hace Vamos Hay que reparar una de las tres marías De allá, de la cabaña Yo escojo este Escojo este pequeño motor ¿Qué les parece, viejo? Fernandici ¿Cómo estás, viejo? Bienvenido Muchísimas gracias Enica Amazon Gracias por el Prime, viejo Backer Green Backer Green Ah, ¿vos sos green? Gente va a comer paleta, eh Loco A ver, ¿te puedo cegar? ¿Puedo cegar? Se le puede cegar Si sangra No llega a pegarme ni de broma Y lo pienso hacer ¿Tenés para cerrar ventana, boludito? Ahora va a corretear, ¿no? Este cerró, chicos Pero tenemos un paleta acá a la vueltita Va a ir por este lado, ¿no? A ver, este motor está reparado Así que puedo venir para acá, ¿no? Igual yo creo que me va a dejar ir Me va a dejar ir Asesino de mierda Miedoso Miedoso A ver, mi equipo habrá hecho algo Vamos, Hiltano Carriame, pesado, viejo Los metería en la mochilita que traigo atrás, viejo Pero no entran No entran Tengo un Hiltano Ah, deben estar reparando aquí el motor No, vamos a darle este Vamos a darle este Que sea lo que yo quiera, viejo Cualquier cosa me voy por la escotilla ¡Eso! Estoy reparando el último, chicos No pueden con papito No pueden con papito Exactamente, bittersweet Cero sap Está viniendo Sentí que eso fue una mentira Sabe que tengo chungo, eh Y va a venir, va a venir Por suerte lo sacamos a un poco de la zona de confort Yo seguí corriendo y no tiré chungo Porque dije Esa mierda A mí no me pega ni de broma Me metí una mentira De, de, de Coño, era mal, eh Vamos, tanito Vamos, tanito Eso, viejo Te curo yo, dale Contra su voluntad A ver No hay más círculo de curación Vamos a buscar un totem para usarlo, viejo Vamos a plantar círculo de curación en algún lado Hay un buen motor ahí, eh R es una buena mujer Y yo un buen hombre Vamos a decir esto Tosco, me dicen Fue una toscada estratégica, gente Ustedes tienen que entender que no siempre está mal Eso sí, se nos va el tano, eh Y no sé si Tars estará reparando el último Yo lo único que sé es que traigo adrenalina Y me parecería un gesto muy bonito Que él termine de reparar el último ¿Saben? Me escondo acá Me parecería un gesto hermoso Que lo termine de reparar ya mismo Por favor, Tars ¿No? Seguramente Tars está escondido en un locker Que la fuerza te acompañe, Tano Diste lo mejor de ti Y por eso te han niro Voy a intentar reparar este ¿Está el pared de la grúa ahí? Sí, está Bueno, chicos Parece que el que se va a escapar es Tars Tars, amigos Se va a buscar la escotilla, ¿verdad? Bueno, vamos a tirar el pared de mierda este Bueno, no tiramos No tiramos entonces Gastó el poder Vamos a girar un poquitito acá Y ver si me puedo meter en la ventana del Tars Escuchame una cosa, viejo ¡Impacto en hora! Ah, ¿te imaginás que me activaba adrenalina? Ok, Tars Escondete en un locker, loco Escondete en un locker, hermano Es mi último cuelgue Tars Eso, 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 eso Chungo la ventana, dicen Pasa, ya había tocado para saltar Como vos estás ejecutando una acción No podés tirar chungo en medio, viejo Es una mierda eso No me voy a escapar ninguna, oye Eclipse, si estás ahí No me voy a escapar ninguna, boludo ¡Sí! ¡Sí, papá! ¡Let's go! ¡Vámonos! Mira, casi gano dos pepas ¡Casi gano dos pepas sin escaparme, papá! ¡Escord! 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 El killer al que estuve loopeando nuevamente Gente Al que le hice el 360 y todo Viejo fui el que más puntos hizo o muerto Fue Kurt El mismísimo Kurt Unbelievable Unbelievable Vamos a llevar una llave, dale Vamos a llevar una llave Gente, pierdo esta partida y cambio de personaje Te lo digo Eso, eso sonidito lo pone la gente ¿Entienden? ¿Entienden, no? El knob Knob Excitante No es coincidencia Y voy a agregar más, ¿ok? Yo soy nuevo en Twitch Así que tengo poquitos ¿Saben qué? No Hoy me olvidé de comprar ¿Saben qué? Preparé todo para empezar mi stream más temprano Para hacer esto de Reddit Hacer algo para nuestra comunidad y tal Poner nuestro logo Lo que sea Y no me fui a comprar comida para después del directo Así que literalmente No, 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 no No, no, tuya, tuya, tuya Usala, usala, usala Usala Tengo una maldita llave en la mano Y necesito ver alquiler a través de la pared Pará, pará Escuchame una cosa Dame la llave, dame la llave Dame la, dame No me he dado cuenta que era violeta, verdad Tengo razón Vámonos Vámonos, gente Vámonos Y venía una cosa Vamos a reparar Vamos a reparar este ¿Qué querés? Arranca el partido Let's go ¿Qué pasó? Oh, la deja ahí Ok, ok Let's go Muy bien hecho Well done Bueno Y quería participar en eso de Reddit Y no me fui a comprar nada para comer Entonces después del directo este No es coincidencia Voy a tener que comerme una Remaruchan, viejo ¿Hay alguien herido por acá? Ah, que soy yo Enemsi, boludo Qué mala leche No, no, no Ese A ver si entendés Fue un mensaje unilateral Vos me vas a dejar la pizza Y te vas a la fila 315 Era un mala leche No, mentira, boludo Venía, desentrate al lado mío Una gana de comerme una pizza calabresa, hermano Qué día soy Qué lástima Está cerrado todo ¿Quién fue el tontito? Dale, Steve de mierda, boludo Gustaviño se llama Pero suelten el motor, boludo Todas las partidas pasa lo mismo Todos los killer usando dolor retumbante Todas las partidas Vea mi casa, tontito Vamos a reparar ¡Ay! Fue para asustarlos a ustedes, boludito Grande Agus Por eso te queremos suerte En tus partidas Corazón rojo Mano haciendo el gesto de llamar Eso es Mano haciendo el gesto de Ronaldinho Se dice Por favor, viejo No tiene cultura El bot asqueroso este Mira, está el paletirado, boludo Y me había tocado Whatever it takes Para levantarlo Pero me tocaba Un dos slots vacío, viejo Estoy muerto, chicos Estoy muerto y lo saben Mira, estoy yendo en dirección al killer ¡Está ahí! ¡Me vio! No me viste, tontito You can't see me You can't see me Somos cuatro personas Ok, se puede ganar Sin preocuparse Es como hay que pipir Me tome un taxi Vea, entonces cuando el killer está por colgar a alguien Vos lo que haces es esto ¡Ping! Por si acaso Porque si lo cuelgan Un gancho retumbante Flagelante, dije El motor explota Y sabe dónde estás Aunque Debí haberme Tragado un GPS ¿No? Perfecto, papá Vamos, we trust you Wake me up When September ends Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pará, pará, Haku ¿Voy para allá? Dale, dale Vamos a salvar a Haku Boludo Que es suscriptor Es como hay que vivir Me tome un Fernet Asesino de mierda Camper Asesino de mierda Qué buena letra Que escribió Disney Dale, dale Tiró a Haku Boludo Nos tocó el mismo Nemesis de mierda Camper Viejo El mismo, eh No exceptions Oh, hermano Es muy agotador Esto viejo Ventana ahí Ventana allá Y lo tunelea Nomás, eh Y lo tunelea A mi suscriptor Viejo Soltar motor Estoy tontito Mira, mira, Juan Cómo está ahí Bailando Electro, eh Correte, carajo Zombie de mierda Haku, corre por tu vida Amigo ¿Qué es este curio? Acá, en serio, boludo El killer Te está tuneleando Tontito ¿Qué haces, boludo? Eso, el motor del medio Fue, ¿verdad? ¿Puedo pasar por acá? ¿Le muéste? ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Juan, sos un pesado de mierda! Vámonos acá, viejo Por ese motor eventualmente Me va a hinchar los huevos el zombie Me piro Me piro ¡Me piro! ¡Estoy corriendo! Está viniendo, eh Creo que igual va a ir por el Steve Que pasó por al lado mío justo Sí Sí, señora Ah, pero qué Steve de mierda, hermano ¿Por qué, loco? ¿Por qué no lo loopías un ratito? Dame tiempo, hermano ¿Qué haces, boludo? Bueno, igual este motor Lo veo difícil, eh Mirá, Juan, boludo Está más flaco, Juan, eh Está más flaco, sí, ¿no, gente? Está más flaquito Yo creo que te voy a invitar a comer hamburguesa un día Oye, Juan Hamburguesa casera Cocinada por mí Cocinada con ese Bueno, vamos Qué pesados los zombies estuvieron, eh No puedo creer lo pesado que estuvieron los zombies, viejo Yo cuando uso anemesis es tan FK, boludo Ya no voy a poder más, hermano No sé si resista otra, eh No podemos reparar nada, viejo Igual este mapa es bueno para anemesis Por eso mismo Porque tiene pasillos muy estrechos y tal Y los zombies son más activos en esos mapas Lo mismo en procesadora, en Raccoon City Son todos mapas muy buenos Porque, claro, mirá, hay poco espacio No es tanto campo abierto Corre, boludo, ya está Estamos volviendo en un rato, chicos A ver, Barbara, se lo lleva ¿Te lo lleva loco? Mirá el zombie, le chupa atrevo ¡Guarda! Se nos muere un compañero, chicos Que la fuerza te acompañe, crack Dice lo mejor de ti Por eso te aniro Creo que habiendo reparado este motor Hay un motor ahí en la esquina Pero es muy inseguro Habiendo reparado este generador Que acabamos de reparar Nos aseguramos que no hay tres marías, eh Ok, es una... ¡Ey! ¡Fuck! Había un gancho acá Menos mal No me veo, chicos Primera persecución Tengo una ventana a la derecha, ¿no? Ventana a la derecha, por favor Derecha algo Vamos a rezar por tener un paleta ya ¡Como paleta! ¡Como paleta! ¿Qué tenemos? Ventana, ventana Voy a ir, voy a ir a... Salí, Juan Pesado de mierda ¿Tengo un paleta acá a la derechita? Sí Se comió la maga con papas ¡Salí, Juan! Eso, eso Le toque al killer Le toque al killer No, no le toque a nada Se quedó ahí ¿Qué haces, Juan? Acá, hermano ¡Esto es joda! Hermano Parece una cámara oculta, eh ¿Vieron, viejo? Para tan hinchabuevo Van a ser los zombies ¡Fuck! ¡Vean! Hay un botiquín ahí ¿Qué tiene? ¿Muerte de Franklin El killer? Se nos va, Haku Se nos fue, Haku Chicos Que la fuerza te acompañe, Haku Bien jugado ¡Vámonos! Ah, estaba abusado Estaba abusado Este clóset Sería el más inseguro Del mundo Si el motor este Estuviese funcionando Aunque sea un 1% Pero como no está funcionando Estoy bien seguro Acá Top tier seguridad, eh Confía en mí Yo como pudo haber escuchado Mis gemidos, eh Sin preocuparse Me gusta jugar LOL Bueno Vamos a buscar la llave ¿No era acá? Fuck ¡Ojo! No sé dónde está la llave Es muy peligroso Cada segundo que me ven caminando Es peligro Dangerous Está en la otra salida la llave Salí jugando de mierda Jodeme No puede ser Fuck Fuck No puedo creer Que camino a la salida Me encuentro con Con el killer, boludo Tengo que ir de nuevo, eh Allá está Mataron, mataron a mi compañero Y acá está la llave, chicos Acá está la llave Lo siento mucho, Steve Vamos a dejar morir a Steve, ¿ok? Lo siento mucho, Steve Te voy a pedir disculpas Después Caminamos por un tema De que no nos joda El pájaro de mierda ese Funciona esto, ¿no? Acércate, Steve Si Steve se acerca, lo levanto Solamente si te acercas Busca la escotilla Ya apareció No aparece todavía, boludo ¿Qué están diciendo? Hace rato ya cambiaron eso ¿Le damos una oportunidad, Steve? ¿Qué dice en chat? ¿Le damos una oportunidad, Steve? ¿Eh? Sí, dice el chat Sí, no Está bastante video Steve, no me vendas Oh, no Me vio, gente Me vio, gente Perdimos No hay paletas ya, ¿no? A ver ¡Ay, qué cagada! ¡Qué cagada! Fue mala suerte Timo, mala suerte Timo, mala suerte ¡Oh, me voy a intentar liberar! ¿Una? ¿Dos? ¡Por favor! ¡Oh, viejo! Hace rato que no puedo liberarme ¡Ay, se murió desangrado justo! ¡Gané Pepa! ¿Gané Pepa? ¿Por qué? Jugué como el lasco, boludo Perdimos la llave Perdimos la llave ¿Qué cagada? Eh, jeje, well player GG, well player, hermano El killer tenía dolor retumbante Pim, bam, pum Erupción e intervención corrupta ¡Ay, Dios! Ok Calma, cálmese Vamos a cambiar sprint por de frente Que sprint me obliga A usar sprint casi siempre De hecho, si llevo sprint No puedo usar chungo En cambio, si llevo de frente Sí puedo usar chungo Y también puedo usar de frente Dependiendo la situación Tenemos que ir conmela pela, viejo Vamos a llevar una caja de herramientas Espaciosa Con un carrete de alambre Y un recambio Quizás Quizás nos salve Tocó el mapa del árbol Tocó el mapa del árbol En finca Macmillan Boludo ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué? Contra pinged Para, para, para Para, para ¿Qué viene? Me acaba de dar algo, ¿no? ¿Qué me diste? Ahí está Escúchame Te voy a dar mi caja de herramientas Sé que estás viendo el stream Pero usala bien, ¿ok? Tengo chungo, viejo Qué alivio Oh, encha el viejo Muchas gracias No me voy a quedar una más, gente Porque ya son las 12 Ya son las 12 Y mis directos van de 9 Si me olvido la hora De 9 a 12 Estoy buscando un generador, ¿eh? Pero a ver Tampoco pierdo el tiempo acá Porque me estoy escondiendo Porque hay intervención corrupta Una de killer, dice No, no, no No, hay menos de killer, boludo A ver Díganme Por favor Coméntenme todos Un segundo Cuántos Cuántos viewers somos En el directo Dragnil Yo voy Todas a ganar, hermano Yo en todas Uso el 130% De mi poder Pero pasa Ya es toda, wey 8700 Ah, la intervención Carajo 8600 Ok Me voy a quedar Me voy a quedar una más Ok Me voy a quedar una partidita más Después de esta Esta no es la última Ok Pero con esta Me quito el melapela De encima del puntaje Me quedo una más Me quedo una más Después de esta Dale, vamos El fucking go Era como reparo, eh Por eso dije Hay que llevar resiliencia Siempre Nada de escalofrío Por favor Ponele voluntad, hermano Ok Me quedo una más Nada más porque Pusieron muchos Chayanne Y muchos melapela Y Me presionan No, y Me quedo una más Me quedo una más Verdad, estuve vistiendo Mucho a mi personaje Estuve vistiendo A mi personaje Diez minutos, boludo Dale Escoge las habilidades Vos No, no, no Voy a tirar la ruleta De hecho, aparte de ustedes A mi nadie me obliga A usar la ruleta, eh Yo la ruleta la uso Porque quiero A mi me divierte I came Mira, mira Mira lo que hago, eh Mira lo que hago Por esto es que traje Resiliencia, tontito Pa' que Para que aprendas Oh, atraparon A mi suscriptor Se fue al motor, ¿no? Sí Jodeme que está campeando Boludo, dale No me rompa los huevos Calvo Me vio ¡Ah! ¡Suéltame! Me cagué todo con ese sonido Viejo Chungazo ¡Ah! ¡Déjame ir! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Jejejeje! ¡Me quedé tiré! O sea, esquivé el ataque Ay, no me jodas ¿Qué haces en el sótano, troll? ¡No! ¡Oh, te agarró! Ay, no me jodas En realidad no En realidad no Ojo Y mirad que tengo experiencias Comiendo paredes, ¿eh? Pero esa en particular Tenía sabor a concreto A mí me gustan las paredes Que tienen Un aderezo de cemento Y aparte Enduido fresco Oh, hermano No hablen de comida ahora Mirad, estos dos boludos Están heridos Y no me pueden rescatar Señoras y señores Menos mal Que me quedo una más Porque encima De que traigo Me la... ¡Qué chungazo! ¡Qué chungazo! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Salió bien! ¡Salió bien! ¡Salió bien! ¡Salió bien! ¡Salió bien! ¡Uy! ¡Salve a mi suscriptor! ¡Sí! Acá, 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 acá en mi escritorio Voy a comer en la boquita No, no, una franqueta haciendo Fue buenísima esa, ¿sí o no, viejo? Porque aparte mi suscriptor vino y me salvó Y después lo salvé yo a él Qué buena, papá Ahí vale, está ahí Y no gasté chungo para llegar al ángulo, ¿vieron? Llegué de pedo Menos mal Ya tengo dos cuelgues O sea, la siguiente que me cuelga me muero Ya tengo chungo No hay palet acá, pero allá hay una estructura que tiene palet Tenemos el shack No hay palet acá, ¿no? No, no hay Ah, y se está por activar la mierda de la caja Escuchame, Jane Jane, Jane, Jane Andá a buscar la cajita Bien, Green, bien Todo este tiempo, mira, lo volvió a atrapar Todo este tiempo es invitación de la casa Queda un solo generador A ver, tenemos un palet tirado ahí Yo en la que veo que viene Voy a esa estructura Nada, el killer debe estar campeando ¿Estará una puerta por acá? Ahí hay Me cae encima ¿Qué fue eso, boludo? Hay una puerta ahí Ojito, ¿eh? Empiezo a soñar, viejo Empiezo a soñar, hermano Ustedes saben que me gusta soñar, ¿verdad? Día del plátano Chichoñón Empiezo a soñar ¿Ustedes también? ¿Tirón a alguien? No Ojo, ¿eh? A ver si algún compañero tiene adrenalina Se muere Green Se muere, lo levantaron ¿Qué? ¿Qué? ¿Se cayó al piso y lo levantaron inmediatamente? ¿Adrealina? ¿Te imaginan si mantenía adrenalina? ¿Va a abrir a puerta? ¿Va a abrir a puerta? Señoras y señores ¡No vamos! ¡Reparamos todo! Vamos 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 Gimnasio Paleta acá No me puedo ir, chicos No me puedo ir Lo siento mucho, ¿eh? Está mi suscriptor Vamos, papita Que te escapas La maldición de la última se rompió Cuando decidiste quedarte una más No, no La maldición de la última Se acaba de transferir A la siguiente última Está campeándolo Yo no puedo hacer mucho acá Lo único que puedo ver Es como Es curar a un compañero Lo que sea Ay, hermano ¡Lo salvé! ¡Lo salvé! ¡Increíble! 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 ¡Ojo, ojo, ojo! Me quedo por acá porque Si ahora Te abro la puerta, loco ¡Se abrió! ¡Vamos! ¡Sí se va! ¡Sí se va, papá! ¡Let's go! ¡Nos vamos con Green! ¡Oh! Green, sí nos vamos, boludo Y te quedaste un juegue Se quedó un juegue, boludo Y nos vamos todos ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿Nos quedamos? ¿Nos vamos? ¿Guardian? No hay guardián No hay guardián No hay guardián Ok, no hay guardián Vayan ¡Chicos, vayan! ¡Ustedes no tienenme la pela! ¡Nos va a echar! ¡Oh! ¡Estaba con otra suscriptora! ¡También! ¡Lube Litten! ¡Chicos! ¡Qué buena build tengo, eh! ¡Qué buena build tengo, eh! Tengo un excelente build, hermano Sin bromas, eh Un excelente build The wild brush Vamos a llevar esto Con esto Y esto Y además Voy a cambiar oportunidades Por chungo ¡Let's go! ¡Qué buena build que tengo! Eso porque acabo de usar El comodín del Chayán Que me lo agregó María Cervantes Muchas gracias, guapa Salieron re poco Las cosas que pusieron la gente Que pusieron Mela Pela Y por ejemplo El del flaco Que puso Mela Pela No salió en todo el día Menos mal, viejo, eh Salió el otro igual Después El Chayán de Imer Y de CJ Colón Creo que salió una vez cada una ¡Oh! Pusió un granja Colwin Y procesadora Pusimos tres mapas No sé qué mapa va a ganar, hermano No sé qué mapa va a ganar, hermano ¿Eh? ¿Qué mapa ganada? Mira, ganó granja Colwin, hermano Bueno, bueno Igual Los tres mapas A mí me gustan Así que Me chupa tres huevos Este motor No lo voy a empezar reparando Porque el killer siempre empieza revisando ahí En el granero ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tiene evasión urbana ¿Todo bien, tontito? ¿Cómo? ¿La tiró de una? ¿La tiró de una? ¿Casadora con destral? ¿Es casadora con destral? No, es un deterioro Le pegó el Bill Vámonos Tengo chungo, ¿no? Sí, sí, sí Salvaron el que estaba colgado Perfecto Vamos a intentar reparar el motor del medio, gente Es un deterioro Y este mapa, la verdad, le beneficia, viejo ¿Qué pasó, boludo? ¿Por qué hizo eso el motor? ¡Me veis! Y se salió la intervención Se intervino Y después la intervención se salió ¿Vieron? Ojo, ojo Voy a intentar reparar el de allá Dale ¿Fue temblores? No, pues temblores Afecta cuando se levanta Al superviviente del suelo ¿Saben? Ay, viejo ¿Saben que esta tiene una pinta De que la vamos a perder? ¡Wow, hermano! Explotó Colgó a alguien tan fuerte Que explotó el curso Let it go Let it go Me voy a jugar un LOL Para, funchiste, boludo Funchiste A mí el LOL ni siquiera me gusta, hermano Fue un chistacón Un chistacón ¿Qué pasó? ¿Cómo? Este es el addon del deterioro Este es el addon del deterioro Rebotó Tiene cinco golpes en la pared ¿Saben? Cinco ¡No! ¡Ah! Es el addon del deterioro Que al quinto topetazo O al último Al último topetazo Aunque estés curado Te tira al suelo de una Es un addon rojo Si no me equivoco Es un addon rojo ¡No, no, no! No es hack No es hack Va, no, creo que sea acá A lo mejor sí, te imaginas Revisamos después Y no tenía ningún addon Pero creo Estoy casi seguro Y encima tiene juguete, boludo Y encima tiene juguete Juguete te digo la verdad No me molesta tanto No me molesta tanto Sobre todo porque el deterioro Es un killer bastante ruidoso Vamos Hiltano Estoy con Hiltano acá Que no te colgaron nunca No arreglamos ni un motor, chicos No arreglamos ni un motor Qué mal que pinta esto, ¿eh? Es un addon rojo, sí, viejo Yo al principio flipé Porque, claro Yo en un momento pensé Que yo estaba herido Y no me di cuenta Que estaba herido Y, bueno, como me pegó Me caí Pero miré el directo En mi celular Que tiene un delay Y estaba sano Pero es el addon El addon de Dulce de Leche El addon de Menta Granizatan Qué mala suerte También que me dio El último topetazo, ¿eh? Sí, el que está tirado ¿Dónde mierda está, boludo? No lo veo Tien, noqueo Ah, tengo ceguera Mira, hace eso Rebota muchas veces En un motor Para, para sí o sí Darte el quinto topetazo Tiene eso, tiene eso Corramos, corramos, corramos ¡Uy! Acá está mi totem, ¿no? Sí Se murió Ay, pensé que me tiraba al suelo Con eso, ¿eh? Porque sí, creo que era el quinto topetazo Tenemos un delay acá, ¿no? No, es un gimnasio No, no Lo perdimos, lo perdimos No me dio de milagro, ¿eh? No me dio de milagro O en su defecto No me dio por manqueada de él Vamos a romper esto Déjalo ir Déjalo ir Deja, deja, déjalo ir ¿Están reparando herido ahí? ¿Ve el carajo? ¿Te curo, guapetón? ¿Qué te curo? Vamos a curarlo con el botiquín Para después usar construcción duradera Menos mal que lo curé con el botiquín, ¿eh? Menos mal, hermano Debe tener juguete y pentimento el killer, ¿no? Y por eso reparamos más lento ¡Papá! ¡Papá! Qué tonto soy, ¿eh? Yo venía pensando en eso y después me olvidé Si me daba eso, me moría, ¿eh? Ahí sí que los estaba contando Me daba eso, yo fallecía de causas no naturales, viejo, ¿eh? Tenían que investigar mi muerte y todo No me das, tontito ¿A que no? Vamos para el árbol de mierda este Por favor, asesino, no me asesine Usted no es así Usted se ganó el título de asesino por otra cosa No por esto Me meto al armario, papá Armario, time ¿Eh? Si o no, racita Me meto al armario Vamos al armario It's a me, Mario Anda la coña de su madre Me meto al armario A jugar a Gario Me dice notario También me tocó un equipo, hermano Rema la leche No, no, el deterioro juega muy bien Voy a morir Así es como muero Llamo a casa, viejo Se va a morir Se va a morir Escuchame una cosa Es Hiltano Ustedes me dirán Una play ¿No usaste chungo? No, no lo he pensado usar Me al totten este que lo tiré hace un rato Está de nuevo acá No lo he pensado usar Porque pensé que no me daba O pensé que no había que tirarlo todavía Tiene pentimento el killer Escuchame, escuchame Hiltano No me estoy curando, eh No me estoy curando, boludo Me estoy arrastrando, Hiltano Solamente lupéale Bien, bien, bien Se pierde la última Gente Nos volvemos a ver mañana A las 9 de la noche Y también un poco más temprano Pero no sé en qué horario Va un poco, bastante más temprano Así que si me ven es por eso Porque voy a estar en la PTV Muchísimas gracias a todos Por haberme acompañado Son personas excelentes En un partido difícil igual Muchas gracias Por acompañarme a todos Los voy a mandar al directo de alguien Por favor, tratar bien al streamer Que no sé a quién voy a raidear Pero va a ser alguien Que tenga pocos espectadores Seguramente Así que tratarlo bien, viejo Tratarlo como a mí ¿Ok? Terrible, oremos F, F Muy difícil la partida Muy difícil la partida Muy complicada Muy complicada Uy, no perdí Pepa No perdí Pepa Buenísimo El killer era rango rojo Era rango rojo Y acá está el helado niridiscente Utiliza todo lo distintivo De acometida Un ataque de acometida letal Dejará al superviviente En el suelo Gracias Kate Por intentar salvarme Jeje Worldplay Jeje Worldplay Bien jugaron Bien jugado todos Voy a buscar a quién Voy a raidear ¿Ok? ¡Gracias!